¡Gracias a la vida! La vida que me ha dado tanto me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día. Críos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. ¡Gracias a la vida que me ha dado tanto! Me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y te claro. Madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma de lo que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano. Cuando miro el fondo de tus ojos claros, gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida. 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 Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida